Esculapio ¿Cómo se forma Esculapio? ¿Cómo se forma esta banda? ¿Cómo se da inicio a esto? Mirá, Esculapio se forma por allá por el 94 y nada, la agrupación que teníamos antes era con mi hermano que arrancamos y con otra gente Después con el tiempo sumó Christian al bajo y ahora después últimamente sumó Jimmy y Diego que fueron ya después del 2008 Ya que arrancamos con la banda así como la que estaba sonando, estaba otro bajista y volvió Christian hace 4 meses Fuiste y volviste digamos Sí, hice 4 meses He venido hace 3 años No, rehabilitación 3 años Como las novas Mucho dulce de membrillo Claro ¿En qué género hoy en día se ubica Esculapio y por cuántos habrá pasado según ustedes, cuántos géneros pasó Esculapio para llegar a lo que es hoy? Y mirá, Esculapio pasó por varios estilos, desde el grunge, hardcore, también un poco de hard rock, de metal alternativo y hoy por hoy es metal alternativo Habíamos más por ese lado de que es un metal alternativo, que si me decías una especificación de que es metal alternativo, no, es un metal alternativo que la mayoría de nosotros tenemos influencia de música de los noventas, entonces medio como que se vuelca todo en eso Con influencia de banda, de hoy por hoy Y ahora también, inclusive también No yo antes, yo era fanático de la banda La banda, en todas las que tocara Esculapio, lo iba a ver a ellas yo me acuerdo que lo iba a ver y me duré a la cabeza, eso sí, eso está mal. Es más, yo lo iba a ver a él y yo te lo conté en la historia, porque le iba a ver a él, con él y le dije, ¿cómo andás, Seba? Porque yo ponía re bien, yo paré en mi época, noventa y seis, por ahí noventa y siete, y era una cosa que le iba a saludar y... No, 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 caía con la novia, sí, ahora es mi novia. No crean eso de mí, no crean eso de mí. Seguridad, sáquenme estos pibos. A él, por ejemplo, me llamaba la atención, porque el bajo eso no me lo olvidé nunca, tenía unos rulos hasta acá, y me acuerdo del loco cómo tocaba el bajo y yo franciaba con él. Me lo corté por laburo, sí. Les doy, esperen por mí, esperen por mí, dejáme, dejáme. Les doy, esperen por mí, espera por mí, dejáme, dejáme. El primer video que nosotros le hicimos, gracias a Nembo Ideas, que nos dio una buena... Terrible mano. Una terrible mano. Nada, es como que se abrió una beta en la Patagonia o en la cultura musical de Neuquén, de generar videos... No, por ahí no se veía tanto en bandas, porque ellos grababan un demo y salían a tocar. No se veía que una banda haga un video y salía a tocar y presentaba el video, que lo podías ver en otro lugar. La misma presentación, digamos, salía el video. Sí, como una patada. Una patada de culo. Lo que destacamos mucho del video en sí, es también la presentación que tuvo, más allá de que estuvimos en el concurso de video, que salimos premiados. Ricardo quiso representar, digamos, en ese video también, si ni bien lo pueden ver, está en blanco y negro, o sea que tiene un aspecto ochentoso, o de los noventa, que en ese momento estaban esos videos que eran videos sencillos, y eso también da gran impacto a lo que venimos haciendo ahora. ¡Gracias! 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 Y yo creo que eso es lo que nos ayudaron a las bandas locales. Así como las bandas grandes que vos escuchás todos los días en los discos, te gustan y vas y cuando vienen las vas a ver, las bandas locales son las que hacen. Así arrancaron todos y creo que eso es lo más importante, el apoyo que recibimos nosotros. Así nosotros terminamos de tocar y nos vamos a dormir, pero tranquilos, loco. Sí, las bandas... Te responde así, y yo creo que eso le falta a Neuquén y a todos lados. Yo veo mucha gente nostálgica con el heavy o con el género que le gusta, mucha nostalgia, ¿no? Pero a la vez la gente que va creciendo, gente nueva, yo creo que tiene que apoyar mucho a las bandas locales. Eso es lo más importante para mí. Ya en marzo estamos haciendo la presentación oficial del disco, del disco nuevo. Estamos terminando en la última etapa de Bacterio Estático, que sin ir más dejo es lo que estamos tocando hoy por hoy, y un par de canciones del disco nuevo. Bacterio Estático fue un disco también importante para Sculapio porque nos permitió también producir dos videos que tenemos ya editados, que uno es Déjame y otro es El secreto de un sueño. Los pueden chequear por Internet, a través de YouTube. Nos dio la posibilidad también de que mucha gente nos conozca mediante ese disco, así que también es un disco muy importante. Y a su vez nos da el eslabón para continuar con el disco nuevo, que bueno, oficialmente no está presentado, pero ya estamos en la última etapa de diseño y ya Marcelo ya está. Hay muchas propuestas para presentarlo acá en Neuquén. Y bueno, una de las propuestas que nos tiró Marcelo, y ya como habíamos ido a tocar ya a Buenos Aires, también presentarlo en Buenos Aires. Y nada, justamente también aprovechá con... Porque sí también venimos tocando un par de temas en vivo del próximo disco. Y nada, ahora en febrero también vamos a Chile. ¿Algún Facebook, mail, algo que tengan? En el Facebook tenés dos... Dos Facebook, que si no lo manejo, o sea, si no estoy yo o estamos en alguno de los chicos, son Esculapio Músico o si no tenés Esculapio. O también pueden entrar a Esculapio.com.ar, que también ahí están todos los datos, o sea, MySpace también. Y si quieren bajar el disco, el anterior, como para por lo menos conocer algo de lo que hacemos, se lo pueden bajar de Dump by Music, que es con un sello con el que firmamos ahora el año pasado, que es un disco que es la nueva camada de discos, sellos de discos online, donde te lo podés descargar gratis, lo único que tenés que hacer es registrarte y te lo bajás gratis. Es como para tener un pantallazo de lo que hacemos nosotros. De lo que se viene. Y de lo que se viene. Y de lo que se viene.